No. No, 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 es falsa alarma. ¿Qué? Estoy embarazando. Se me va a salir, se me va a salir. Sí. He estado mejor. Bueno, ¿qué ha pasado? Niños dormidos, bodies closed, o sea, le puse el seguro, tú guapo, y yo guapa. Yo entendí, yo entendí, yo entendí. Dios de su vida. ¿Cómo la amo? ¿Cómo te amo? Por favor, don Fernando. Sí. Agarra. Dios de mi vida. Y desde ahí ustedes podrán ver un mortal al frente. Grado de dificultad, 7.3 de Ana. ¡La Lorechi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!